Esta vez la discusión cambió de tono en minutos Todo se terminó después de tantos años juntos Solo pensé en largarme hasta acabar en algún lado Conduciendo yo pensaba nunca la había lastimado Lo que fue un gran amor ya solo era un pinche recuerdo Sabes bien que me perdiste yo sé que también te pierdo No dejaba de pensar en mis hijos son un encanto Esa noche su sonrisa se volvió en un triste llanto Era mucho el dolor que sentía yo en mi corazón Que me olvidé de conducir fue cuando perdí la razón Estaba ciego y confundido no supe pedir perdón Y en la carretera nunca vi la señalización El auto se fue al vacío sin yo poder hacer nada El dolor en mi cuerpo era fuerte como una punzada Mi mente fuertemente sobrevive me decía Pero mi cuerpo desangrado del mundo se despedía Entre fierros retorcidos no logré ver la salida En miles y más de segundos comencé a mirar mi vida Entre la vida y la muerte quise platicar con Dios Pero no tenía ni las fuerzas para hacer sonar mi voz Quise luchar para poder salir de ahí otra vez Pero ya no podía moverme ni mis manos ni mis pies El dolor desapareció Una calma me abrazó Sentí como el alma de mi cuerpo se desprendió Todos hablan de un túnel y yo solo vi que volaba Miré como el auto junto a mi cuerpo se incendiaba Después miré pa' arriba sin saber en dónde estaba Después sentí temor al escuchar que alguien me hablaba Hoy me estudia de suerte ¿Tú quién eres? Soy la muerte Vendrás conmigo donde todo en polvo se convierte Quiero hablar con mi esposa no quiero ir para otra parte La última vez que la viste vi como la lastimaste También tengo a mis hijos y quiero estar a su lado Querían jugar contigo y siempre estabas ocupado Pero mi madre va a llorar si ven que ya no existo No quisiste estar con ella por andar de drogadicto Pero no te preocupes porque no vas a perdernos Algún día en el futuro volverás a vernos Tengo cosas por hacer Donde vas no existe prisa Mira hacia abajo tu cuerpo ya está hecho cenizas Tómame la mano y vamos a la eternidad Donde solo existe mucho frío y mucha oscuridad Donde pienso llevarte al valle más profundo Mejor démonos prisa porque este ya no es tu mundo No 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video